Voy a hacer 10, que me gusten a mí. Entonces, un fallo que he visto por ahí... Son las oraciones en pasiva. Esta es en pasiva. No la voy a copiar entera. No, sí, venga. Con el premio. Príncipe de Asturias. Sí. Por su trayectoria personal. Y ya, en cuanto ve el verbo fue galardonado, ya tienes que pensar una cosa. Que el verbo está en pasiva. ¿Cómo son los verbos en pasiva? Vamos a escribir unos cuantos. Por ejemplo, de... No es lo mismo comer... Yo comí. Yo me como un pescado. Que fui comido. Que es que me comieron. ¿Vale? Te cojo un tiburón y te pego un bocado. No es lo mismo... Saltar... Yo salto. O yo soy saltado. Que alguien salta por encima mía. No es lo mismo... No es lo mismo... Subí... Subí... Que fue subido. Tú en una gracia le puedes dar más importancia a una cosa o a otra. ¿Vale? Por ejemplo... Yo subí... El Everest. ¿Por qué? ¿Quién es importante ahí? Yo que yo lo hice. Él fue subido por mí. Yo lo hice. Yo soy lo importante. El Everest... Fue subido por mí. Aquí le estoy dando más importancia al Everest. ¿Veis la diferencia? ¿Seguro? ¿Cuándo eres tan activo o cuando es tan pasiva? Entonces... Aquí el verbo es tan pasiva. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos decir... Las oraciones son también para ti, Juli. Julián... Las oraciones son también para ti. Ahora te voy a dar la hoja. Con las 90. Para que la vayas haciendo. ¿Cuál es el sujeto? Él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Es waterpolista aquí yo? No está omitido. ¿Estáis haciendo las oraciones? ¿Qué si las estás haciendo? ¿Y a qué está esperando? Es que llevo un rato explicándonos. No sé yo... ¿En qué planeta te vas a vivir? ¿Cuánto? ¿Qué planeta tienes tú? El 3 para cada uno. Ah, vale. Se está portando como aquel de 5 o 6. Es que no me de árboles. Es que me lo ha quitado. Al favor. Me madura un poquito. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que no he explicado. Que me gusta explicar. ¿Qué pasa cuando van dos nombres seguidos? Porque waterpolista es un sustantivo. Manuel es un sustantivo. Y estiarte también. El apellido también es un sustantivo. ¿Cómo se analiza eso? Eso se llama aposición. Tiene un nombre que es el principal y otro nombre. ¿Cuál es el principal aquí? La verdad es que da igual. ¿Cómo? Daría lo mismo. Sí, da lo mismo. Pero vamos a poner que esa es la posición. Entonces la posición es un sustantivo nominal que complementa otro sustantivo nominal. Por ejemplo... Venga, Susana, otro... Da igual, entonces lo tienes que saber. Otro que tenga posición. Si ha aprobado lo tienes que saber. Ahí va. No reventar a la madre que te paria. Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias. No. Porque tiene un sustantivo de posicionar. Tienen que ser dos nombres seguidos. El tenista Rafa Nadal. El tenista Rafa Nadal. Otro. El futbolista Leo Messi. Otro. El futbolista que ya... Otro. Y yo que no sea futbolista. El nadador. El ciclista Alberto Contazá. Por ejemplo... Ostras, pero tiene que ser todo de deporte. El perro negro. No, no, no. Mi perra Zafira. Son dos nombres seguidos. Otra. ¿Cómo se llama tu perra? ¿Cómo se llama tu perra? Mi perro tampoco. Mi primo Raúl. Mi primo Raúl. Más. Venga. Yulema, dime uno. Mi amigo Raúl. Chiquilla, ya te han puesto un montón de... Pero mi primo Raúl. El tenista Rafa Nadal. Una estructura que se aparecía. Zafira. Zafira. Que corre más que... Bueno, más que este. Más que yo así corre. ¿Cómo la marca del coche negro? No, pero nunca te mando. No, no. Chiquilla, cópiate. Si solo tienes que decir. Están te está diciendo. El tenista Rafa Nadal. El futbolista Cristiano Ronaldo. El futbolista Leo Messi. El ciclista Alberto Contador. El ciclista Alberto Contador. Mi coche Ferrari. Mi coche Ferrari. Mi sueño a hacer vida. Bueno. La película Avatar. La película Avatar. Te voy a Avatar. Te voy a Avatar. El protagonista Paul Watt. El superhéroe superman. El superhéroe superman. Dulema, dime algo. Manuel. Más ejemplos. Otro. ¿Cómo se llama tu profe de... de matemática? Bueno, ¿cómo se llama? La profesora Marisa. O puedes decir, la profesora de matemática, coma Marisa. La señorita Susi. Es muy buena. Está la madre de mí. ¿Qué pasa? Se está grabando Susana. Susana dice que la profesora de matemáticas Marisa es muy mala. Ya está grabado. Ah, ¿se lo vas a decir tú? Ah, que se lo dijiste. Y ganaste algo con ello, ¿no? Sí, sí. Tú vas por la calle. Se te acerca uno y te dice eres muy feo. Y a ti te encanta. ¿Otra? Dulema, por favor. Dame algo. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana Tatiana no es tan difícil. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? Mi madre Toñi. Otro más. Hello. Vengo a decirte... A ver, a ver, dímelo, dímelo. Que lo voy a apuntar. No, yo porque te voy a decir una de más. Te voy a decir una. ¿Cuál? La guerra de la galaxia. ¿A qué quieres más? Sí quiero más porque... Señor de los anillos. También tengo disfraz. Más, más. La misión. Ojo, la misión va a estar más complicada. Y es que ahora mismo no sé más. Yo me creía que con la guerra de la galaxia te bastaba. No, sí, me basta, pero... Señor de los anillos, la guerra de la galaxia. Señor de los anillos, tengo mi traje de jovi ya, preparada. Vale. Pues entonces ya está una de las dos. La otra es que no me acuerdo ahora mismo. Los pies de jovi los tengo ya. Las uñas me las dejo largas, el pelo, y ya las orejas las tengo compradas también. Es que tiene el pelo de Vivo Bolson. ¿Ves? Si no, me hago así. Es que tiene el mismo pelo. Sí, ¿no? Pues ya está, ya vendré a decirte el resto. Vale, vale. Muchas gracias. Aunque jovi no dudo mucho que quede. ¡Manoli! Es que al final de agosto el concierto de la banda de música toca estas canciones. Y yo como tengo mis trajes, pues me he visto. Y estoy allí de una pasa como un enano. ¿Y en el Star Wars qué te vuelve? ¿Quieres salir blanco con el arma? ¿De cuál es el dinero? De Jedi. ¿De quién vas a ir? De Jedi. ¿Pero qué te da? Obi-Wan. Obi-Wan que no. Esa es mi favorita de la misión. La misión no sé la misión de cual era. Yulema, por favor. ¿Puede? Mi alumna Yulema. Mi novio. A ver, Yulema, mi novio. Que no entendemos el 3. Que hay que poner nada. ¡Crrr! Pues aquí va sumando 1,75. ¿Sumando? Entonces tiene que sumar los 75. Aquí va restando... 0,15. Y aquí va sumando 0,07. Entonces tiene que sumar... O restar a este último y así. Yulema, mi novio. Nada, ¿no? No me dicen nada. Pues ya más ejemplo no te puedo poner. De oposición. Ya más no puedo. Si tú no me dices nada... El resto es... ¿Ya? Predicado. Predicado. Y ahora no sé si es verbal o nominal. ¿Por qué tiene el verbo pasiva? Vamos a ver. Cuando tenga un verbo en pasiva... ...el predicado es verbal siempre. El ser no es el importante. El importante es el otro. Pues entonces es normal. Predicado es verbal. En Oviedo. Muy bien. Con el premio Príncipe de Asturias. Tú galadonas con algo siempre de régimen. Por su trayectoria personal. Venga, vamos a dejarnos un poquito. ¿A qué pregunta responde? ¿Qué tendrías que preguntar para que tú respondieras eso? ¿Por qué? Entonces es de... ¿De causa? ¿De causa? ¿Por qué te gusta usted? ¿Y eso? ¿No es de régimen? No es régimen, ya tiene.